El jardín de la ilusión Las calles bien empedradas, de belleza sin igual De tan hermosa fachada, de una ciudad colonial De campana sonora, como de fino metal De roca que canta y viola, su canción sentimental Sentimiento de tu raza y el dolor tradicional ¡Sacrude la paisana! Tus piedras forman placeres, que provocan mil antojos Reflejan de tus mujeres, la belleza de tus ojos Del lomo a pan de mi vida, ya termino mi canción Adiós población querida, que me diste inspiración Qué bueno el pensamiento, tierra que me vio nacer Y tengo el presentimiento, que muy pronto he de volver He de volver porque siento la nostalgia de tu ser He de volver porque siento la nostalgia de tu ser Del lomo a pan eres flor, de quimeras desprendidas Del jardín de la ilusión donde se recrea la vida Tus calles vienen pedradas, de belleza sin igual De tan hermosa fachada, de una ciudad colonial De campana sonora, como de fino metal De roca que canta y viola, su canción sentimental Sentimiento de tu raza y el dolor tradicional Tus piedras forman placeres, que provocan mil antojos Reflejan de tus mujeres, la belleza de tus ojos Del lomo a pan de mi vida, ya termino mi canción Adiós población querida, que me diste inspiración Qué bueno el pensamiento, tierra que me vio nacer Y tengo el presentimiento, que muy pronto he de volver He de volver porque siento la nostalgia de tu ser He de volver porque siento la nostalgia de tu ser ¡Hasta guerrero! Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de catalán Coyuca de catalán ¡Ay, ay, ay! Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente con yuca de catalán Coyuca de catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 La canción donde se recrean la vida, tus calles vienen pedradas, de belleza sin igual, te dan hermosa fachada, una ciudad como tierra, donde campana sonora, como de filo metal, de roca que canta y llora, su canción sentimental. Sentimiento de tu raza, lleno, no tradicional. La belleza de tus ojos, que no lo abandoné mi vida, ya terminó mi canción, adiós población querida, que me diste inspiración. Te llevo en el pensamiento, tierra que me vio nacer, y tengo el presentimiento que a ti pronto he de volver, he de volver porque siento la nostalgia de tu ser. La belleza de tus ojos, que me vio nacer, y tengo el presentimiento que a ti pronto he de volver, he de volver, he de volver, he de volver, he de volver. De lobo a pan eres flor, de quimeras desprendidas El jardín de la ilusión donde se recrea la vida Tus calles vienen pedradas, de belleza sin igual De tan hermosa fachada, de una ciudad colonial De campana sonora, como de fino metal De roca que canta y llora, su canción sentimental El sentimiento de tu raza y el dolor tradicional Tus piedras forman placeres, que provocan mil antojos Reflejan de tus mujeres, la belleza de tus ojos De lobo a pan de mi vida, ya termino mi canción Adiós población querida, que me diste inspiración Llevo en mi pensamiento, tierra que me vio nacer Y tengo el presentimiento que muy pronto de devolver De devolver porque siento la nostalgia de tu ser De devolver porque siento la nostalgia de tu ser De lobo a pan eres flor, de quimeras desprendidas El jardín de la ilusión donde se recrea la vida Tus calles vienen pedradas, de belleza sin igual De tan hermosa fachada, de una ciudad colonial De campana sonora, como de fino metal De roca que canta y llora, su canción sentimental El sentimiento de tu raza y el dolor tradicional Tus piedras forman placeres, que provocan mil antojos Reflejan de tus mujeres, la belleza de tus ojos De lobo a pan de mi vida, ya termino mi canción Adiós población querida, que me diste inspiración Llevo en mi pensamiento, tierra que me vio nacer Y tengo el presentimiento que muy pronto de devolver De devolver porque siento la nostalgia de tu ser De devolver porque siento la nostalgia de tu ser De devolver porque siento la nostalgia de tu ser Soy puro te campanero, mi pueblito este lo loapan El más bonito en guerrero, por tener mujeres guapas Eres bello paraíso, rodeado de lindas flores Bendito que Dios te hizo, en paisajes y en amores Alocaste en tu suelo, en plena revolución A mi general ciruelo y también a castrejón Todos tienen la creencia, que por aquí pasó Dios Si alguien pierde la existencia, enseguida nacenlo Soy puro te campanero Tu clima no lo comparo, a tus calles y paseos Por eso yo siento raro cuando canto y no te veo Lindo se miran tus barrios, desde tu alto campanario De Olajuárez y La Palma, México, Pan y El Calvario Tu te campanero, tu te campanero es leyenda Y tu clase es una historia Por eso mi te lo loapan, eres vida y eres gloria Soy puro te campanero, donde quiere de decir Despedirme yo no quiero, porque pronto he de dormir Despedirme yo no quiero, porque pronto he de dormir La Palma, México, Pan y El Calvario La Palma, México, Pan y El Calvario